El amor, ¿cómo entraste tu vida? Muy bien, muy bien. ¿Por qué estás con una chica que, bueno, causaste un revuelo en la calle? Siempre causas, es que con quien sea que yo me tome fotos voy a causar revuelo, así que cuidado. Gracias. Pero en mí también no, ella es mi manager, tenemos una amistad y una relación laboral de hace muchísimos años y yo soy muy encimosa, muchachos, o sea, a mí me gusta apapachar a la banda y pues me van a seguir viendo, entonces no necesariamente mis fotos con la gente con la que me vean abrazada. Es noviazgo. Es amor de amistad, simplemente. Yo los amo, es que yo amo a mis amigos. ¿Cruzan a quién? ¿Con quién? ¿Cómo? Se pasa de ser manager con las artistas y luego con pareja. ¡Ah! Esperen, a ver, tengo que morir todas las noches donde yo ahí salgo de manager. Van a ver, van a ver, van a ver, lo que estás planteando. ¿Para cuándo? No sé, tenía que haber salido desde el año pasado, yo espero que este año ya salga. Oye, si me quedaste con ganas de no hacer la novela, la que hizo Angelique Goyer, porque tu nombre se detonaba. Leona. De ser Leona justamente en esa novela. Yo siempre, o sea, creo... ¿Qué pasó ahí? ¿Tú hubo algún acuerdo? ¿Los tiempos? Porque tú eras la gran protagonista y al final quedó Angelique Goyer. Es que yo considero que los proyectos cuando uno ya los hace al final son lo que son para uno, o sea, creo que ese era para Angelique, lo hizo perfecto, le fue increíble y pues bueno, hay cosas que son para ti, ¿no? ¿Te compraste el caldo de hueso a Sergio Basáñez? Yo a Sergio Basáñez cualquier hueso se lo compro, me encanta, te amo y que te vaya increíble. Oye, justamente cómo ves que lo critican precisamente por eso y también a esa Margarita Gralia igual. ¿En serio? ¿En serio? ¿De veras? Ay, muchachos, la onda ahorita es tirar amor, o sea, tenemos que pasarla bien, tirar buena onda, apoyar a la gente, o sea, de eso se trata. Y por cierto, estamos en Siete veces a Dios, él y él, donde el amor es el protagonista. Así que vamos a verla y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias.